A sus 34 años, Margot Robbie, actriz y productora de cine conocida por papeles como Barbie, Harley Quinn o participaciones en El lobo de Wall Street o Babylon, se ha convertido en madre junto a su esposo, el productor de cine británico Tom Ackerley. A pesar de que la noticia acaba de salir a luz, el bebé ya tiene varias semanas de vida, puesto que Margot entró en labor de parto hace dos semanas y recibió a su primer hijo, un varón, el pasado 17 de octubre. Y bueno, es normal que la noticia se haya mantenido reservada, considerando que Margot forma parte del club de famosas que prefieren una vida más privada, como es el caso de Emma Stone y Jennifer Lawrence, quien, por cierto, está esperando a su segundo hijo. Por su parte, Margot y su marido, el productor Tom Ackerley, no han revelado el nombre de su hijo, así como tampoco han dejado ver fotos del nuevo bebé. Por lo que, sin duda, están manteniendo la privacidad en esta nueva etapa como una familia más grande. Y esto no es nuevo, puesto que Margot cerró sus redes sociales en junio de 2021 para mantener más control sobre su vida privada y anunció este año que se tomaría un tiempo lejos de la actuación. Además, la pareja de nuevos padres siempre ha sido discreta con su vida privada. Se casaron en secreto en 2016, y de hecho, no fue hasta que Margot tenía casi siete meses de embarazada, cuando se dejaron ver, y así dieron a conocer la noticia de que estaban en la dulce espera. Además, no fueron ellos quienes confirmaron el nacimiento de su hijo. Ha sido el diario británico Daily Mail y People quienes filtraron la noticia tras ser visto a Tom, el esposo de Margot, cerca de la casa de la pareja en el barrio de Venice, en Los Ángeles, con objetos para bebés. Margot y Tom se conocieron en 2013, durante las filmaciones de la cinta Suite Francaise. Él era el asistente de dirección y ella una de las actrices de reparto. De acuerdo con declaraciones de Robby, para People, desde antes de entablar una relación con Ackerley, sentía una gran atracción por él, pero temió no ser correspondida, por lo que el proceso de enamoramiento de la pareja se ralentizó. Se espera que con el paso del tiempo, Margot y Tom revelen al menos el nombre de su nuevo hijo. Pero, por lo pronto, no queda más que desearles felicidades en su nueva etapa como familia. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.